¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Entendé! Acá a mi derecha, mi hermano Gustavo, en el bombo, en la percusión Y que les... Se ha venido de hierbabuena y todo Han pedido el aire y anoche Y ha llegado acá como jodido No sé cómo vuelve, no sé cómo vuelve Y en la voz... Que le lo hablas Dale, presentame, presentame Mi amigo, Pablo Sánchez ¡Vamos, Treyana! Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro Que mi corazón es duro, pero este día flojé ¡Vamos, Treyana! ¡Vamos, Treyana! ¡Vamos, Treyana! ¿Vamos, Treyana! ¡Vamos! Cambio vivo llorando igualito que vestir Los años ni la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te echar olvido Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebrachar Mañana cuando me muera sería ese piada de mí Llévenme donde nací si quieres darme la gloria Y toquen a mi memoria la doble que canto aquí La actitud norte, muchísimas gracias, vamos a la segundita Se viene la tormenta, así que vamos En mi historia de tristeza siempre me pongo a pensar ¿Cómo pueden olvidar alguno de mis paisanos? Rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad Santiago llegó a desear, el pobre de esa manera De que sea la chancalera por otra danza importada Esto es de la mancillada, nuestra raza campera La otra noche mis almohadas moscadas las encontré Me asignoros y soñé, fue que despierto lloraba Y en lotanza miraba el rancho aquel perejé Tal vez en el campo santo vaya lugar para mí Paisa, no le voy a pedir que cuando llegue el momento Dime en el campo abierto, pero allá donde nací Fuerte, fuerte, nos amamos Gracias, gracias La actitud norte, gracias por estar con nosotros, amigos